¿Qué es la economía de mercado? ¿Cuáles son las empresas que realmente llevan a cabo este proceso? En esto, trato de entender y explicar cuáles son las estrategias de estos grupos, cuáles son sus vantajas y desvantajas, especialmente comparado con empresas multinacionales y con grupos económicos que existen en otras regiones, como por ejemplo Asia. Los grupos económicos en América Latina son más bien concentrados o en productos de intensivos en mano de obra o intensivos en capital, pero son de commodities, que son más bien como minería, metales, celulosa y este tipo de commodities. Hay un libro que estoy terminando, que debería salir el año que viene, sobre lo que enfoco como un tipo de capitalismo diferente que existe en la región, que es un trabajo de síntesis, que tiene análisis sobre las empresas, los grupos económicos grandes, nacionales, las empresas multinacionales, mercado laboral y sistemas de capacitación y educación. Entonces, todo un conjunto. Pero lo que voy a presentar mañana es un poco el marco general, más bien enfocado en la parte sobre las empresas, los grandes grupos nacionales.